Hoy os voy a enseñar el nuevo bote especial de StumbleGuys, el nuevo mapa de MrBeast y las 9 nuevas skins que llegan de MrBeast también al juego. Además, te recuerdo también que si quieres poder conseguir gemas gratis de StumbleGuys, simplemente dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comenta abajo en los comentarios tu idea de StumbleGuys y no olvides poner el código Emper en la tienda. Bueno chavales, ya estamos por aquí en StumbleGuys, pero hoy no os voy a enseñar la beta porque básicamente lo que os voy a enseñar hoy es algo exclusivo y que solamente algunos creadores de contenido os vamos a poder enseñar antes de tiempo. Y es que chavales, tal y como estáis viendo aquí arriba, StumbleGuys me ha mandado una carpeta con un montonazo de contenido y todo es súper secreto. Tal y como estáis viendo, tenemos el nuevo mapa de MrBeast, un nuevo emote especial, skins, pisadas y animaciones. Lo vamos a ver absolutamente todo y también os adelanto que el viernes me darán acceso a la beta con todo este contenido y lo probaremos y por supuesto os traeré un vídeo. Así que chavales, no vamos a esperar más y vamos a reaccionar al nuevo mapa de MrBeast en StumbleGuys. Vamos a ello y madre mía chicos, se llama MrBeast Warhouse y es una auténtica locura, tiene un montonazo de obstáculos. Aquí podemos ver a MrBeast, parece como una skin como si fuera de Charlie en la fábrica de chocolate, recordemos que MrBeast tiene su propia marca de chocolatinas. Y aquí vemos un nuevo obstáculo que yo al menos no había visto en otro mapa de StumbleGuys y son dos puertas que se abren y se cierran con el logo de MrBeast. También si os fijáis chicos, muchas partes del mapa tienen como cámaras básicamente simulando como si nos estuvieran grabando para un vídeo de MrBeast para su canal. Y ojito porque vamos por el túnel y llegamos a un lugar dulce con chocolate, yo creo que esto básicamente es una referencia a la tienda, ¿no? A la marca de MrBeast que tiene chocolatinas y demás. Y aquí lo vemos, ¿no? Que sigues avanzando, mucho cuidado porque tienes dos caminos para elegir. Ha elegido el difícil y se ha llevado un golpetazo tremendo. Y ahí vemos también el logo de Festivus, ¿no? Básicamente chicos, el nombre de la marca de MrBeast. Y este es el final como un tipo de olimpo muy pero que muy top. Y básicamente también pone ahí una medalla Beast Games. Vamos a analizar algún que otro detalle. Y chavales, si os fijáis en esta parte podemos ver el logo de MrBeast por muchas partes. Aquí están los focos y la cámara que os decía que simulaba que nos estaban grabando para un vídeo. Al principio del todo también podemos ver el logo de MrBeast por todos lados. Y chavales, si os fijáis, aquí arriba a la izquierda aparece un cepelín que pone I love Cars Mom. Esto básicamente es una referencia a un vídeo de MrBeast que subió hace muy poquito así que muy buen guiño. Más focos y más cámaras también, chavales, en la parte de chocolate. Y efectivamente tanto en el principio como en el final podemos ver el logo de Festivus en la parte de dulces y chocolate en el mapa de MrBeast. Por último, chavales, en el final seguimos con más cámaras y más focos y en la medalla, ahí lo podéis ver de una mejor manera, pone Beast Games y la medalla de oro. La verdad es que el mapa es una auténtica locura. Decidme abajo en los comentarios qué os ha parecido y chavales, si os ha gustado, por favor, dejad un like y suscribiros ahora mismo al canal. Ahora, chavales, vamos a pasar al nuevo emote especial que me imagino que va a tener conexión con MrBeast también. Así que vamos a ello. Arranca la partida y, chavales, vamos a ver qué es lo que sucede y parece que es un maletín lleno de billetes. No me lo puedo creer, chicos. Mirad lo que pasa cuando tira el maletín y empiezan a salir billetes por todos lados. Me acabo de fijar, chavales, y básicamente es como el banana. Si te chocas con el maletín, te caes al suelo como ocurría con el emote del banana dorada. Y obviamente entiendo también que si le das a un enemigo con este maletín, también le haces daño y se acaba cayendo al suelo. Vamos a ver si lo hacen y, chavales, me parece un detalle brutal que los billetes tengan el logo de Stumble, guys. Vamos a ver qué pasa si lo golpea a un enemigo también, lo tira por ahí y... ¡Sí! ¡El gato se lo acaba de comer! ¡Guau, chicos! ¡Qué pedazo de emote! Además, es una referencia brutal a MrBeast. Me parece muy, pero que muy acertado. Y, chavales, decidme en los comentarios qué os parece porque, de verdad, se la han sacado. Y, chavales, sea cuando sea que salga el nuevo emote, si lo compráis, por favor, utilizad el código EMPER en la tienda. Y ahora sí que sí, chavales, hemos llegado a una de las partes más importantes y vamos a reaccionar a todas las nuevas skins de MrBeast en Stumble, guys. Vamos con la primera y, chavales, aquí la tenéis. Básicamente es como la mascota del logo de MrBeast y, encima, tengo que admitir que me gusta muchísimo porque es de color azul y queda brutal. Pasamos con la siguiente y aquí, básicamente, vemos ya sí que sí a MrBeast con su característico gorro y sombrero que, básicamente, utiliza en muchísimos vídeos. Además, tiene como una varita en la mano y parece como si fuera un mago, así que no está nada mal. Ojito, también con esta tenemos a la mascota de MrBeast, la de su logo, pero esta vez con la textura de diamante, esta tiene toda la pinta de que va a ser especial. Aquí tenemos la skin predeterminada de MrBeast, me hace muchísima gracia el bigote y la perilla que tiene, es literalmente absolutamente igual. Y después la sudadera también con el texto Beast queda muy top. Ojito con esta, chavales, tenemos aquí a MrBeast disfrazado de Willy Wonka, es una referencia brutal, literalmente, por su marca de chocolatina. Incluso podemos ver que tiene una tableta de chocolate dorada con referencia a la película de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, así que tengo que admitir que esta es una de mis favoritas. ¡Dios! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Qué es esta skin? ¡MrBeast sentado en un deportivo de oro! ¡Qué auténtica locura! Yo no sé cuáles van a ser las demás skins, pero esta, chavales, oficialmente es mi skin favorita de esta nueva actualización y tiene que ser especial 100%. Seguimos con otra skin de MrBeast, esta ya sé que es un poquito más normal. Y, chavales, ojito a los crocs, ¿eh? También muy, pero que muy guapos. Tenemos también por aquí otra de la mascota de MrBeast, pero esta es tal vez un poquito más rollo cuadrada. Y, por último, tenemos a MrBeast dorado. ¡Qué auténtica locura, chicos! 10 de 10 todas las skins, pero, sinceramente, la del coche es un sinsentido. Nos faltan todavía cosas por enseñar, pero, chavales, si habéis llegado hasta aquí, dejad un like, suscribiros ahora mismo al canal y comentad en los comentarios qué os parece todo, porque estamos ante la mejor actualización de Stumble, guys. ¡Increíble! Pasamos con las pisadas y aquí tenemos la primera de ellas con el logo de MrBeast en la bandera. Aquí tenemos otra más, que, básicamente, chicos, en vez de tener el logo de MrBeast, pues tiene su nombre. Aquí tenemos otra igual, pero en vez de color blanco es de color negro. Tenemos esta de aquí, que no sé muy bien si tiene algo que ver con MrBeast, pero yo, de todas formas, os lo enseño porque me lo han mandado también. Tenemos esto de aquí, que no sé muy bien lo que es. Parece como unos tipos de relámpagos de color rosa, pero no parece una pisada, ¿no, chavales? Tenemos también esta pisada, que es absolutamente igual que el emote especial que han metido, lleno de billetes y lleno de maletines con dinero, así que esta está guapísima. Tenemos esta también, chavales, que, básicamente, es de un cero, un cuadrado y un triángulo. Pueden ser, tal vez, los botones de un mando de PlayStation. Cuidado con eso, ¿eh? Recordemos que StumbleGuys acaba de denunciar hace nada que StumbleGuys va a llegar a Xbox. Cuidadito con eso. Tenemos esta de aquí también, que es, básicamente, pues, muy similar a la que hemos enseñado antes, pero con el gorro de Jimmy, que es MrBeast. Tenemos también otra que es solamente de dinero, que también, oye, es un poquito más simple, pero puede quedar muy guay. Y, chavales, ahora ya sí que sí, llegamos al final. Vamos a ver todas las nuevas animaciones que llegan en la actualización de MrBeast. Aquí vemos la primera de ellas y, básicamente, chicos, es de un helado. Veremos a ver cómo es, porque yo, ahora mismo, solamente tengo las imágenes. Tenemos otra por aquí, que parece más normalita. No sé decir qué es lo que hace. Tenemos esta, que está literalmente al revés. No sé muy bien lo que hace, pero es rara, ¿eh? Tenemos esta, que tiene que ser de MrBeast 100%, y es que vemos al Stumbler con un megáfono y con un maletín lleno de billetes. Esto seguro que está simulando a MrBeast 100%. Tenemos esta de aquí, que da como la sensación de que está mareado, como si le hubieran dado un golpe. Si os fijáis, chicos, es el Stumbler con unas cuantas estrellas alrededor. Tenemos otra por aquí, chavales, en la que, básicamente, es el Stumbler con una pistola de billetes disparando. Esta tiene toda la pinta de que me la voy a equipar seguro. Pasamos con otra, en la que se ve un Stumbler con un megáfono, una mesa y con algo encima. Y tenemos también esta de aquí, chicos, con una L. No sé si será de loser o a qué se refiere, pero aquí os la enseño. Así que nada, chavales, hasta aquí este auténtico videazo. Tengo que decir que es, seguro, la mejor actualización que ha habido hasta la fecha de Stumbler, que hay en toda su historia. Si os ha gustado, por supuesto, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, comentarme abajo en los comentarios qué os ha parecido y poner el código en la tienda. Recordaros que el viernes me darán acceso a la beta cerrara solamente para creadores de contenido e intentaremos conseguir todas las nuevas skins en la ruleta. Y, por supuesto, también probaremos el nuevo mote especial y el nuevo mapa. Y dicho esto, chavales, espero, corazón, que os haya gustado un montonazo y nos vemos muy, pero que muy pronto con más vídeos, shorts o directos. ¡Adiós! ¡Gracias!